El volante es lo que yo decía, la inclinación Pero la inclinación se refiere al centro de volante Al centro de volante Mientras que el volante de 504 Vos tenés el volante de 504 o 4x4 Que son todos los mismos formato Vos tenés el volante Con este formato así Estamos hablando de autos viejos Este es el deportivo que venía del Grand Prix En el 4x4, el Grand Prix Que venía, era de madera Y después tenés Te voy a mostrar el volante más común Este, el más común de todos Era, o es aplicable Porque las estrías son todos universales Este anda en el 4x4 No en el 505 Porque el 505 venía con ese tipo de volante No sé por qué el desplazamiento Sería para tener mejor visión del tablero ¿Ves? Mirá Este no es que te perjudique ver el tablero Pero es otra cosa O tenés esto El Grand Prix que era con todo de madera Este que era de plástico rígido Tapa redonda Este que tenía otro tipo de centros Con un logo más grande O este que ya era la versión parecida al 504 Las masas son todas igual Son capo viejo No, capo no Y la verdad